¡Qué casaca, gü**o! Tenemos una sorpresa porque tenemos una camiseta blanca con dorado, que es de la final. Muy buena. Está buena. Ver tu nombre en blanco y dorado, entras al fitting, todo c*****. Gane o pierde voy a estar feliz, porque si pierdo es como un amigo. Y si gano, obviamente el triunfo me va a alegrar, así que estoy tranquilo, le espero. Mezcla de nervio, ansiedad y ganas de que ya comience el juego. ¡Bienvenidos a la gran final del Hotel de los Famosos! ¡Bien! Esta hacha es totalmente distinta a todas las hachas. Todo está ok. Hoy es la final. Ex-participantes, familiares, se viene un momento espectacular. Me encanta que estén presentes para alentar a Sebastián y a Martín. De uno de ellos, saldrá el gran ganador de la competencia. Que gane el mejor, pero que ese mejor sea Martincito, que se lo merece tanto. Vamos a pedirle a nuestros protagonistas, Sebastián y Martín, que ingresen para definir quién es el ganador de los 15 millones de pesos. Llegamos a la H, están todos los chicos y está mi familia y la familia de Martín. ¡Vamos, papá Coeli! Le veo a mi viejo, mi hermana, Delfi. ¡Vamos! La verdad que son lindos impulsos de energía. ¡Qué linda! ¿Querés darle un beso? Sí. Sí, podés, claro que podés. Tranquilo, vas a ganar. ¡Dale, papi! Un montón que esperaba este abrazo, esperaba este beso. ¡Bravo! Yo ya me siento ganador. Lo de hoy es la frutilla del postre. Vino bien ese golpe de cariño, ¿eh? Sí, después de tanto tiempo, sí. Sí, la verdad que verlos a ellos hoy acá, a mí me emociona que estén acá conmigo, que estén compartiendo este momento. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar acá, en frente de ustedes, con Martín, y que esté mi familia. Me pone muy feliz que estén ellos presentes, es una inyección de energía para tratar de hacer esto, así que espero no defraudarlo. Estoy reorgullosa de vos. De verdad, ¿sabes? Yo no puedo ganar. Te amo, estoy muy orgullosa. Y ya ganaste. Eso sí, te amamos. Rocco, tenés que motivar a papi para la competencia. ¿Qué le decís? Papá, vas a ganar, te amo. Ay, mamá. Están como si fuese, no sé, el mundial. El padre hoy es Messi. Martín, por tu lado está ahí tu papá, que te enseñó absolutamente todo. Tu hermana, que siempre te acompañó, te dio aliento en la vida y en el ring. ¿Qué te gustaría decirles? Agradecerle siempre, no por estar acá acompañándome ahora, sino por todo lo que me enseñaron y me enseñan como familia. Siempre me agarro del ayúdate que Dios te ayudará y hoy siento que Dios puede hacer de esto lo que quiera, que está bien. Látigo, campeón, ahí tenés a tu pupilo a punto de comenzar la batalla. ¿Qué se le dice? Una sola cosa, que para ser rey hay que hacerlo. Nada más, tiene que demostrar lo que es rey y que gane el mejor. Llegar a la final es muy, muy importante porque yo siempre le dije a él si yo peleo por el título mundial estoy a la altura del campeón mundial y si es llegar a la final está a la altura de las circunstancias de lo que pasó. Antes de comenzar con el duelo final se abre el momento de apuestas. Llegó la hora de apostar con Bettsson. Ahora me tienen que decir ¿Quién creen que se convierte hoy en el gran ganador de esta segunda edición del Hotel de los Famosos? Sinceramente no tengo ganas de que gane ninguno. Sebastián. Plano. Enzo. Qué difícil en este momento el que me dé un palito un palito y medio el que ponga plata va a estar conmigo. Coveli. Fer. Coveli. David. Martín. A ver, si me decís no elegiría a ninguno. Los dos son del eje. Rocío. Martín. María. Seba. Fede. Martín. Emi. Seba. Delphi. Martín. 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 Seba. Coyi. Martín. 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 Bueno, finalmente entonces son 10 a favor de Martín y 5 a favor de Sebastián. El eje hoy gana sea Seba o Coyi. Muy bien.